Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Lobos Picolín, bueno lo prometido es deuda, hoy vamos a aprender a hacer este bonito arco, que es muy fácil y más o menos económico. Este bueno, me han dejado bastantes comentarios que como se hace, y también me han preguntado donde pueden comprar estas mariposas, estas yo las compro en Qualatex, no se si ustedes sepan donde hay vendedores de Qualatex o distribuidores más bien, o pueden ir también en tiendas grandes de globos, me imagino que ahí las han de tener. Bueno, vamos a comenzar como siempre por el material. Bueno y el material que vamos a utilizar para este arco van a ser 66 globos blancos, número 5, 10 globos rojos, número 5, 32 corazones como estos, 10 globos blancos, número 6, 16 globos rojos, número 6, unas mariposas como estas, que ya impladas se ven así. También vamos a necesitar lo que va a ser nuestro tubo de PVC, que es de 6 metros, ahí lo tenemos, calibradores de 3 y 4 y medio. Calibrador, medida 10, también vamos a necesitar dos bases como estas, que es tipo copa, yo las compre en una florería, normalmente viene en color hueso, pero le eché una pintadita de color blanco y bueno así me quedó, y también le hice un orificio en el centro, no sé si lo vean, para que pueda entrar en ese tubo, ahí así. Bueno aquí yo le puse también esta maderita, porque el tornillo de mi base está muy abajo, y cuando lo pongo, bueno y cuando lo pongo así, pues no monta bien por el tornillo, vean como queda bailando, por eso le puse esta maderita, y bueno quedó perfecta, pero igual si ustedes el tornillito está acá arriba, pues obviamente no lo van a necesitar, bueno ahí está, también necesitamos dos bases como estas, que están bien pesadas, bueno acuérdense, es dos de estos, yo utilizo mis dos maderitas, y mis dos pesas o bases, yo creo que eso es todo, vamos a comenzar, bueno aquí voy a comenzar inflando globos, los voy a calibrar a cuatro y medio, bueno yo le hago así para que quede más redondito, a ver, bueno ya aquí infle dos, vamos a amarrarlos, volvemos a insular otros dos, volvemos a amarrar, y hacemos cuartetos, como este, bueno yo voy a hacer este, ocho cuartetos como estos, que están calibrados a cuatro y medio, ahí lo tenemos, y seis de estos, que están calibrados a medida tres, bueno ahí está, voy a inflarlos y ya regreso, bueno aquí yo ya infle y calibre este, ocho cuartetos, que están a cuatro y medio, vamos a ponerlos por acá, dos, cien, cinco, ocho, bueno y aquí también infle los que están calibrados a medida tres, tres, que son seis, tres, cinco, y seis, bueno y también este, me sobraban diez globos del número cinco color blanco, los infle, los hice así en quinteto, fueron dos, aquí está el otro, este voy a inflar un globo rojo, y lo voy a poner aquí, para que se vea como suor, ahí está pequeñito, bueno y así quedó ya mi florecita hecha, voy a hacerle lo mismo a esto, y bueno este, ahora vamos a inflar los corazones, aquí tengo un calibrador que es medida diez, ahí está, ya lo infle, que pase bien en el centro, y bueno así va a quedar, voy a inflar otro más, bueno ahí está, amarramos el pad, se nos va a quedar de esta manera, bueno aquí ya infle otros dos, ahora vamos a hacer un cuarteto, y de esta forma tiene que quedar, también vamos a inflar un globo rojo, vamos a ponérselo en el centro, ahí ya lo amarré, ahora voy a colocarlo, y bueno este, así de esta forma van a quedar los corazoncitos, yo voy a hacer lo mismo con estos que tengo aquí, y ya vuelvo, bueno ya termine de inflar los corazones, con su globo rojo en el centro, ahora este, toca el turno de las mariposas, hay que inflarlas, bueno ya está, voy a inflar la siguiente, y ya vuelvo, bueno aquí ya termine de inflar las mariposas, ahora voy a colocar este tubo de PVC, en nuestras bases que tenemos aquí, ahí está uno, este lado también, bueno aquí ya la coloqué, lo voy a levantar este, para apretar mi tubo de PVC y no se mueva, ahí quedó, voy a hacer lo mismo del otro lado y ya vuelvo, bueno este, ya acabé de colocar mi, mi tubo de PVC, vamos a inflar cuatro globos rojos, y los vamos a hacer en curling, así de esta forma, vamos a hacerle los cuatro, voy a hacerlos y ya regreso, bueno aquí yo ya tengo mis cuatro purlis, voy a amarrarlos de cien par, lo mismo vamos a hacer con estos, una vez amarrados, ya los cortamos, y bueno vamos a colocar aquí, en esta parte, así de esa manera, después vamos a poner un cuarteto, que está calibrado a cuatro y medio, ahí quedó, quedaron mis globos adentro, de, de la copita, vamos a colocar ahora, un cuarteto, que está calibrado a, medida tres, y bueno ahora ya vamos a colocar, este, otro, cuatro y medio, seguimos por otro tres, ahora otro cuatro y medio, otro número tres, y el más cuatro y medio, ya después esto lo podemos subir así, ahí quedó, esto también vamos a hacerle lo mismo, un poco, bueno ahí ya está, ahora vamos a, a inflar dos globos blancos, y dos globos rojos, vamos a dejarle unos, tres dedos sin inflar, lo amarramos, ahora vamos a amarrar estos puntos, vamos a hacer lo mismo, con estos dos blancos, los globos, bueno una vez, que ya los amarramos, vamos a ajustarlos, igual que hicimos, con el, los de aquí abajo, y vamos a pasarlos, por los globos, cuatro y medio, que son los últimos, que quedaron, ahí de esta forma, echamos un poco el aire hacia arriba, y bueno ahora vamos a empezar a dar vuelta, al globo rojo, y con la puntita que está aquí, vamos a amarrarlo, ahora vamos a hacer lo mismo, con un blanco, y después con, otro rojo, y bueno hasta que terminemos, bueno aquí ya termine, ahora voy a darle, más vuelta aquí, hasta, donde está ese punto, voy a inflar otros cuatro, bueno dos rojos, y dos blancos, y vamos a parar, hasta donde está esa marca, que es la mitad, de nuestro tubo de PVC, y así, así, que, tal, y, ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí ya terminé de colocar lo que es la mitad Voy a hacer la otra parte de allá Y ya vuelvo Bueno, aquí ya terminé de colocar la otra mitad Ahora me quedan dos globos blancos Voy a hacer los encurlis ¡Gracias! También lo amarramos Ahora vamos a partir con mitad Este también lo vamos a partir con mitad Le damos vuelta y vamos a poner aquí en esta parte Bueno, esto es para que no se nos vean los nudos de la parte de atrás Porque aquí vamos a poner una mariposa y no se nos va a ver nada Pero estos para que no se vean los nudos de la parte de la parte de atrás otro uno de atrás bueno, aquí tengo un poco de la boquilla del globo rojo que me sobró si ustedes gustan pueden amarrar de ahí y si no, pues pueden agarrar otro globo 260 y bueno, de esta forma es más fácil ponen uno más frente, otro atrás lo meten y bueno, ahí ya quedó, solo falta acomodar los globos así de esta manera bueno, ahí ya me quedó voy a poner otros dos más aquí en esta parte bueno, aquí tengo otros dos voy a colocarlo en esta parte para que también no se vea ese espacio y luego ahí ya lo puse ya nada más falta acomodar ahí ya tengo la otra colocada voy a poner dos más así como es en esta parte del otro lado y ya vuelvo bueno aquí termine de colocar las flores que son de corazón y ahora vamos a colocar las mariposas vamos a esconder aquí esta boquilla o árbola para que no se vea nada más nos agregamos y ponemos un poquito de trigo ahí quedó ahora vamos a colocar esta aquí así de esta forma para eso necesitamos tape voy a pegarle unas cuantas rueditas de tape aquí a mi mariposa lo que va a hacer en la parte de abajo voy a colocarle rueditas de tape en esta parte unas cuatro bueno aquí así le fui poniendo rueditas de tape ahora voy a colocarla aquí en esta parte así de esta forma voy a poner la otra de aquel lado y bueno ya volvemos para poner nuestras últimas flores que tenemos y la mariposa bueno aquí ya coloque mis dos mariposas ahora voy a poner estas dos flores que tenemos voy a utilizar un poquito de pegamento para globos vamos a ponerlas por acá ahí quedó una voy a colocar la otra de la misma manera igual si no tienen pegamento para globos pueden utilizar yurex o tape como lo conozcan también es muy bueno ahí ya la tengo ahora ya nada más vamos a poner nuestra última mariposa que tenemos y bueno pues aquí tengo mi última mariposa esta no vamos a ponerle tape bueno a esta mariposa no le vamos a poner tape en esta parte le vamos a poner en las alas para que lo peguemos de estas de estos lados así pero hay que fijarnos primero donde le vamos a poner bueno aquí no sé si se alcanza a ver yo ya le puse unos y otros de este lado no le voy a poner mucho por ahora bueno aquí ya quedó mi mariposa ahora voy a este a pasarme del otro lado para ver bien y ponerle un poquito más de tape y de esa manera no se nos vaya a caer rompan que no cuento no se vaya a cortar por favor os Stück püngo ponban que no se vaya a Bueno y aquí ya terminé de colocarle un poquito más de tape y bueno una recomendación muy buena que bueno hay que tratar de esconder el tape lo más que se pueda para que no se nos vea muy feo un trabajo mal hecho este hay que tratar que se vea limpio y bueno pues ahí me quedo y bueno este al final así nos quedo nuestro arco como pueden ver se ve muy bonito no sale muy caro en realidad excepto por las mariposas que si están algo caritas pero de ahí en fuera lo demás es súper barato yo creo que no se llevan más de 300 pesos para hacer este arco y bueno está bueno bonito y barato que más podemos pedir y bueno así terminamos por el día de hoy espero que les guste el video ya saben si les gusta compartanlo no sean malos suscríbase a mi canal y nos vemos hasta el próximo video adiós